Hacemos clic ahí, perfecto, listo, comenzamos un poco a repasar lo que se viene para Villa Carlos Paz en el próximo verano. Son tiempos de empezar a armar el bosquejo principal donde tenemos a Somos Bien Argentinos, confirmados que vuelve al teatro, al complejo Malambo, con Ángel Carabajal a la cabeza, falta confirmar el elenco, pero hay una base de músicos cuarteteros como conocidos, muy conocidos en Córdoba, que van a tener su experiencia en el teatro. Estravaganza, 10 años, vuelve con Flavio Mendoza a la cabeza, una especie de homenaje a lo que fue ese gran éxito en Villa Carlos Paz con 140.000 personas que fueron a verlo durante ese verano en el Teatro Luxor. Volvería, o vuelve mejor dicho, el oficial Gordillo a integrar una de las salas del Complejo Sol, que se va a empezar a denominar así, Complejo Sol, que tiene 3 teatros, va a estar a cargo de Javier Faroni, pero en el Complejo Sol 1, deja el lunes, martes y miércoles para que el oficial Gordillo vuelva a hacer, o intentara hacer el éxito que hizo el verano pasado. El Flaco Pailos vuelve al teatro solo, en el Teatro Coral, va a estar principalmente de jueves, viernes, sábado y domingo, y para el lunes, martes y miércoles en ese mismo teatro están hablando con los chicos de Camilo Inardo, la renovación del humor, el stand-up puro de Córdoba. En el Teatro de los Holiday estaría confirmada Marta Rez para hacer Mina Jodida, y en el 1 están dialogando nuevamente con Fátima Flores para repetir una especie de espectáculo que hizo el verano pasado con figuras, con obviamente la base, ella como figura central, con todas sus imitaciones. Luego en el Teatro del Lago empiezan a trabajar, ya ahora dentro de muy poquito tiempo, y la idea central es que la dupla de Pedro Alfonso y Paula Chávez vuelva a subir al escenario, Paula dio lo que hay, Paula lo quiere volver a hacer, obviamente que Pedro la cabeza en compañía de ese elenco, donde está acompañada por Freddy Villarreal como creador también, y Alma Mater, digamos, de ese grupo, pero la idea va a ser, digamos, que entre los tres, entre Pedro, Paula y Freddy, puedan llegar a armar una excelente propuesta, a definir lo que va a pasar en el Teatro de Candilejas 1 y 2, en el Teatro del Sol, como los principales teatros de la villa, pero ya empezaron a trabajar todos, y a medida que tenga novedades, te vas a ir enterando a través de este canal, por eso te pido que te suscribas, y también porque arrancamos con los sorteos, esta semana vamos a sortear entradas para ver Camilo y Nardo, aquí en Buenos Aires, gracias, 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 y pronto volvemos.